Se han venido renegociando, se han generado mejores condiciones. En el tiempo de don Miguel Barbosa Huerta hubo una negociación muy muy importante en donde Agua de Puebla tenía derecho a currar hasta el 34% y se bajó al 4% para los varios temas. Entonces siempre ha habido condiciones de mejora para poder mejorar los contratos leoninos que todos existían en ese tema. Entonces ahí están las condiciones, están los análisis y ustedes pueden dar cuenta de cómo se ha venido mejorando todo el tema de los contratos. Hay que seguir dando un seguimiento para que haya un cumplimiento puntual a lo comprometido y que haya un equilibrio, que haya servicio para la ciudadanía. La postura del gobierno del servidor como la del gobernador Armenta es buscar el mayor de los beneficios para el Estado, no para las iniciativas.